Chicos, nos acompaña para nuestro primer tema en el día de hoy el señor Rafael Rodríguez que es presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá precisamente con este tema del anuncio que dio recientemente el gobierno de Panamá por supuesto con el señor presidente Juan Carlos Varela de las nuevas visas para los venezolanos. Bienvenido señor Rafael. Gracias, muy amable de su parte por invitarme a este prestigioso programa y muy contento de estar nuevamente por acá. Su opinión sobre este tema que ha generado muchísimas opiniones, unas a favor, otras en contra, lo cierto es que ha hecho noticias no solamente aquí a nivel nacional sino también a nivel internacional. ¿Qué opina usted sobre esta decisión del gobierno panameño? Nosotros la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá, ARENA, pues en esta ocasión a pesar de que somos fiel defensores de los derechos de los extranjeros en este país siempre le hemos apoyado, le hemos brindado todo tipo de información y ayuda en esta ocasión hemos tomado la decisión de aceptar con buen plácito la decisión del presidente de la república en ponerle visa de turista a todos los migrantes venezolanos que en los próximos meses deseen venir a nuestro país. Me acaba de sorprender, estoy sorprendido que esté a favor, ¿por qué están a favor? Recuérdese que nuestro norte principal es defender los intereses de Panamá, o sea nosotros realmente apoyamos a los extranjeros, le damos su orientación y buscamos la manera de que se les repete su derecho, sin embargo nuestro principal norte es defender los intereses del país. Esto lo explicamos así porque hemos visto que al principio llegaban venezolanos particulares, o sea en forma de uno o dos, pero hoy en día vemos que ya es un éxodo y vemos que ya llegan familias enteras, grupos enteros, hemos visto también que están provocando ciertas situaciones un poco dramáticas aquí en la república de Panamá porque muchos de ellos llegan con cierto tipo de, cierta cantidad de dinero, en efecto ya al terminarsele su dinero pues no saben cómo salir del país y se van aglomerando de grupo en grupo de 20 a 30, alquilan un cuarto, entonces ya van moviendo hacinamientos que pueden provocar situaciones de insalubres o situaciones que realmente afecten a nuestro país. A mí eso no me sorprende por ejemplo que ustedes, porque me quedó claro la última vez que usted estuvo aquí, que ustedes velan por los derechos de los extranjeros que están legalmente en nuestro país, por eso no me extraña que ustedes estén a favor de esta medida. Legal e ilegalmente, o sea que realmente también los ilegales tienen su derecho y sus deberes, pero hay que hacerlo cumplir, sin embargo también hemos visto de que muchos de ellos por medio de la desesperación cuando se les termina su dinero ya están saliendo a la calle a participar en actividades delictivas, robos, asaltos, entre otras cosas. Hemos visto también que Panamá le ha mantenido la puerta abierta a los venezolanos y a todos los países, pero ya realmente se está llegando a un extremo y nosotros vemos con muy buena aceptación que se hayan tomado estas medidas por seguridad en nuestro país y en defensa de que realmente ya hay que poner un alto a más de tres cosas. Hablando de las medidas, ¿cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son esos requisitos? Todo el mundo habla de que tenemos esta nueva visa que se va a pedir a los venezolanos, pero puntualmente, ¿cuáles son las exigencias? Mucha gente dice que las exigencias, por decirlo en buen panameño, son un poquito blandengues. ¿Podrías hablarnos sobre esas exigencias? Hemos escuchado también ya el término de que son blandengues o un tanto flexible. Nosotros también la consideramos un poco flexible porque le están exigiendo 500 dólares para presentar aquí a la llegada de Panamá. Están solicitando el pago de 50 dólares allá en Venezuela para el trámite de la visa. Sin embargo, hay una serie de exigencias, de documentos que se le van a estar haciendo como... Pero yo creo que el boleto de ida y vuelta también lo tiene que presentar. De ida y vuelta y una serie de documentos que le van a pedir, ya carta bancaria, entre otros, que posiblemente frene un poquito, pero ojo, eso no va a hacer frenar la migración venezolana a Panamá. Seguirán llegando en cantidades inimaginables, como ustedes no consideren, definitivamente hasta que el extranjero vea a Panamá como un país de subsistencia. Porque por suerte, por suerte se podría decir, nuestro país, República de Panamá, pues está gozando ahora mismo de un crecimiento. Hay obras, mega obras, la línea 2, 3, una serie de construcciones en efecto, que ellos ahí en su país se dan cuenta que esto le puede proporcionar mejores días de trabajo y mejores futuros. De manera tal que quizás ellos allá por un día de trabajo ganan 18 dólares y aquí en la construcción se ganan 50 o 60 diarios. Entonces son 4 o 5 veces que ellos multiplican de lo que ganan allá con lo que ganan aquí. O sea que ellos van a buscar cualquier forma de entrar. Era precisamente mi preocupación y ahora usted la valida un poco. Al final del camino yo creo que lo importante es que no estamos viendo la película. Pensamos que, ay, pidieron visa, se acabó el problema. No, yo pienso que de lo grave de la situación en Venezuela, todavía venirse a Panamá y recurrir o adquirir todos estos requisitos o todas estas limitantes que se piden, pues uno en su sano juicio y en el nivel de desesperación que pueden estar muchos venezolanos, dirán, dirán, ¿sabes qué? 50 dólares. ¿Dónde es que voy a buscar? ¿Cómo voy a buscar los 50 dólares? Epa, boleto de ida y vuelta, voy a comprar mi boleto de ida y vuelta. 500 dólares. O sea, 500 dólares. Yo busco los 500 dólares. Muchas veces, que es el caso de muchos venezolanos que residen en Panamá, sus familias se ponen de acuerdo para decidir cuál es la persona que van a mandar a Panamá a trabajar y a romperse el lomo para que mande plata para Venezuela para poder traer a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso lo hemos visto en otras culturas, con la cultura, con los asiáticos, gracias, con los colombianos. O sea, que al final del camino yo lo que siempre digo es que estas costumbres lo que hacen es desmejorar la calidad de vida de las personas que ya residen en Panamá. ¿Por qué? Porque así mismo, como usted dice, que hay una persona que la construcción gana 50, 60 dólares, pues obviamente ha luchado para ganarse 60 dólares y hasta inclusive 70. Un eléctrico, un plomero, son profesionistas en Panamá que ganan un montón de plata, si ese es un trabajo bien. Estoy claro que en Venezuela deben haber buenísimos plomeros y electricistas que vienen a Panamá y que dicen pues que ya me pagan 18 dólares, a que si me pagan 25, ya voy volando. Entonces desmejoras la calidad de los profesionistas que residen en este país, y tanto los nacionales como bien usted lo dice, los extranjeros legalizados a nuestro país. ¿Cuál serían entonces esas cosas que podrían aportar a que esta política no fuera tan blandeña? Hay dos puntos a definir. Primero, con respecto a lo que usted decía de la salida de las aportaciones. Y como yo lo estoy explicando, eso no lo va para nadie, porque incluso eso podría dar apertura a un mercado negro en el sentido de visa, en el sentido de que quizás se negocien visa o posiblemente se busquen cierto tipo de contacto, amarren en consulares, de manera tal que ellos van a seguir entrando. Segundo, con lo último que usted estaba definiendo, cuando llegan a Panamá, ellos encuentran un país pues realmente con unas autoridades, con unas autoridades que en algunos momentos son drásticas, en algunos otros momentos son flexibles. ¿Qué los ha dicho con esto? De que no le dan seguimiento, hay mucha gente que anda en la calle sin documentos, no hay una política migratoria definida. Yo estuve en varios países, en Arubes, en Curaçao, en el Caribe, donde realmente me sorprendí de la manera como tienen la política migratoria que personas extranjeras sin documentos o personas que mandan para su país. O sea que eso no se llama xenofobia, ni se llama discriminación, ni mucho menos. Se llama control migratorio. Usted tiene aquí un problema serio, usted está sin documentos, yo no sé si usted es maleante, delincuente, o qué es lo que usted, porque está con un papel vencido, no tiene dinero para estar aquí, para su casa. Sin embargo, aquí hay gente que tiene 3, 4 años, que anda en la calle, usted lo ve en la playa, manejando taxi. Vendiendo fruta en toda la esquina, hasta sin documentos, y no hay una definición, por esa razón, quizás de lo que usted está diciendo, que se prestan a hacer su profesión por 25 o 30 dólares, porque nadie le va a poner una multa o una deportación de inmediato. Así que lo importante de esto es que se organicen políticas migratorias estrictas, sin caer en la xenofobia y sin caer en la discriminación, que realmente nosotros estamos con lupa, visualizando todos estos detallitos, pero realmente si no se toman decisiones bajo este concepto, pues nosotros lo aplaudimos. Totalmente de acuerdo. Sí, estamos también de acuerdo, ¿no? Y qué bueno que usted sea esa voz que la gente también escuche en casa, porque mucha gente apenas escuchó este comunicado, hablando pues de los venezolanos específicamente, se sintieron como agredidos. Y realmente yo creo que la medida no busca agredir a nadie, sino que busca exponer orden dentro de nuestra casa. Al final del camino, esta es nuestra casa y tú decides quién entra y quién no. Y le voy a decir algo a mis amigos venezolanos. Y no es xenofobia. Controles migratorios de un país que lo establezca no tiene nada que ver con xenofobia. Cuando usted va a la embajada de los Estados Unidos a sacar su visa, se la aprueban o no se la aprueban, eso no tiene nada que ver con xenofobia. Ellos están controlando, igual que muchos países. Anteriormente, cuando yo he tenido que ir a Venezuela, hace muchos años, antes de Chávez y todo esto, se necesitaba visa para ir a Venezuela. Los panameños necesitábamos visa. Y yo en ningún momento pensé que era atacada ni que era algo xenofóbico. Entonces, también tienen que entender, eso pasaba antes, eso simplemente es el control de un país y el cual usted tiene que respetar. Así mismo es. O sea, que aquí no se ha tomado la decisión de restringirle la entrada a los venezolanos. Las puertas siguen abiertas. No, nadie le está restringiendo la entrada. Las puertas siguen abiertas, pero usted tiene que ir al consulado, a ver si usted califica para pasar por un filtro, entonces ya veremos quizá personas más calificadas llegando aquí, etc. Hay que tomar en cuenta un detallito, y es que Panamá es uno de los países que brinda cuotas humanitarias, igual que Estados Unidos, igual que otros países. Por ejemplo, cuando sucedió el terremoto de Haití, de una vez Estados Unidos dice, acepto 100 mil haitianos para que se recuperen. República Dominicana... Nosotros lo hemos hecho con los cubanos. República Dominicana de una vez dijo, yo acepto 80 mil, España, Italia, otros países. En esta ocasión, Panamá abrió puertas a los venezolanos por su situación crítica, de enfrentamiento político, cual sea la determinación, para dar unas cuotas humanitarias de ayudarlos. Pero ya esto llega a un punto de que el país puede tomar una determinación en cualquier momento, y si hasta aquí es, ya los que están adentro lo arreglamos, lo ayudamos, pueden salir a trabajar, pero los que vienen entrando ya, entonces tienen que pasar por un filtro y tienen que entrar como turista normal y arreglar sus documentos por base, por modo de algún tipo de residencia migratoria existente. Inclusive también, por ejemplo, todos los que están ahorita mismo de turistas y que tienen que salir, pues también estar encima de esas personas que ya vinieron con estatus de turista, se quedaron más tiempo del que tenían que venir, y cuando tú haces eso en los Estados Unidos, cometes un delito federal. Y te dicen, así mismo cuando vas a pedir la visa, porque me tocó verlo una vez que fui a sacar la visa, que la muchacha le decía al señor, es que usted se quedó más el tiempo que se tenía que quedar y usted cometió una ofensa al gobierno de los Estados Unidos. Así que la visa se la vamos a negar y cada vez que usted venga a pedir la visa, le vamos a recordar este incidente. Muchas gracias, Panamá. Entonces, obviamente, aquí deberíamos hacer lo mismo, porque ella fue una persona que incumplió la ley y que obviamente tiene que asumir las consecuencias de esto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo es nuestro enemigo. Pero muchísimas gracias por siempre estar dispuesta a conversar estas ideas con nosotros.